¡Voy pa' Barcelona! Con la Rambla de las Flores, Colón y su Catedral. ¡Voy pa' Barcelona! ¡Pa' mi tierra voy! ¡Voy pa' Barcelona! ¡Pa' mi tierra voy! ¡Allí! 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 Desde Montjuí, mirando a lo lejos, se ve el tibidado que acaricia el cielo. ¡Voy pa' Barcelona! ¡Pa' mi tierra voy! ¡Voy pa' Barcelona! ¡Pa' mi tierra voy! ¡Voy! ¡Para qué quiero fortuna! ¡Si no la sé disfrutar! ¡Allí! 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 Quiero regresar, no quiero morir. ¡Voy pa' Barcelona! ¡Voy pa' Barcelona! ¡Pa' mi tierra voy! Mi Barcelona querida, yo te adoro, yo te amo. Yo en mis sueños te recuerdo, novia del Mediterráneo. ¡Voy pa' Barcelona! ¡Pa' mi tierra voy! 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 Gracias.